Señoras y señores, vamos a continuar con más información y Luis Tifán, no deja títeres con cabeza, arremete y le da duro a todas, mira lo dice así, a las adefesiosas de la televisión. Y quiero que me escuchen bien, no sé por qué razón defiende a Marcelo Cornejo, se declara el fan número uno de Marcelo Cornejo. Vamos a ver la nota. Si de Outfit se trata, Luis Tifán es el indicado para dar un criterio de las peores y mejores vestidas de la pantalla chica. La lista negra de Luis Tifán. Hablando a calzón quitado con nombre y apellido. No voy a dar nombres, la ley de comunicación no nos permite, ustedes le saben muy bien y yo a mí me gusta llevarla a Santa Paz. Si tú me preguntas, tú me daste el nombre, yo te digo sí o no, vamos jugando así. A ver, al horcado, vamos. Marcelo Cornejo. Ay, Marcelo, para mí me gusta Marcelo, no me gusta. Yo sabía, yo sabía. Marcelo, desde que se implantó cabello, rejuveneció. ¿Qué? Yo no sabía esa operación de Marcelo. Yo sabía y yo conozco al doctor y he ido al doctor porque también me la quiero hacer. Ok, el cuy, Mauricio. Ay, no, me baño mejor, déjame bañar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, rájate. Ay, no, pero ese no tiene ni pies ni cabeza, pues, y él lo sabe. Ay, tipo. Porque yo sé que hay que aprovechar la juventud, yo lo sé, a mí me encanta la juventud, pero hay que ser coherente. Hay que ser coherente, ¿por qué? Porque tú tienes una estatura, tú tienes un espejo que te dice la verdad, no puedes abusar siempre de cosas, no debes de abusar. Y él no tiene un estilo porque a veces lo veo con un suéter grandote, a veces lo veo con una camisa de cuadros que las odio, esas camisas de cuadros, esas camisas de cuadros, bótenlas, quemenlas, regálenlas, por favor. Por no ser, exacto. Vamos a hablar de las divas de televisión, por ejemplo. Carolina Jaume. Carolina Jaume. Ay, hermosa. Yo creo que lo que se ponga a ella le va a quedar bien, así sea un trapo. A veces se ha dicho que no es muy de acorde a la subestima. Es desatinada. Desatinada, pero ¿sabes qué? Ella es bella. Es bonita. Y con la juventud que tienen, se le perdona, pase. Erika Vélez. Divina. Pero está su depreso. Pero está gordita la B. ¿Qué le recomiendas? Cerrar la boca, no coma. María Fernanda Ríos. Linda. Qué cara que tiene camaleónica. Pero lamentablemente en la vida nada es completo. ¿Usted cree que María Fernanda Ríos, a pesar que está gordita, sí se viste bien? A mí sí me gusta. Para las libritas demás. Tiene un estilo. Ella tiene marcado su estilo. O sea, no nos sorprende que ella aparezca con un color de cabello o que ella aparezca con un jumper o con algo de piel. Está camaleónica. O sea, con ella se arriesga todo. Marían Sabaté. Ay, oye, ¿sabes qué? Eso es querer poderlo hacer. Porque desde que ella se operó, se metió al quirófano, esa mujer renació. El diseñador de moda deja un mensaje para estos talentos de pantalla. No hay una cosa más práctica que comprarse un espejo. El espejo te dice todo. Y si no entiendes la película, cómpratele uno grande, de tamaño familiar y te ves todo. Porque si te compras uno chiquito te vas a ver y te vas a decir, ay, qué linda que estoy. Pero mírate todo. Y cada vez que vayas a salir, sácate algo. Mientras menos es mejor. La sencillez es lo mejor y lo más elegante. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.